a ver, vamos a probar otra vez elige y mejora una carta puedo mejorar el porrazo tenerlo ya mejorado de entrada voy a hacer 6 y 6 y defender, ¿no? vale es que, te lo juro, cuando no buscas una carta cuando no la buscas te sale todo el rato cuando quieres hacerte un mazo con esa carta no sale nunca, ni en la tienda siquiera combustión combustión puede estar genial no, 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 no vale Pa, 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 pam, pam Embestida Soga Soga no es mala carta, tío Mírala, mírala Mírala Ay, Dios mío, mírala aquí Qué rabia, eh Hola, laicos, ¿cómo estás? Pues nada Igual puedo armar un mazo con ella ahora Me gustaría temerarme a ver de las agallas Pero es imposible A ver si le puedo Dar uso Vulnerables, iras Nada de esto me interesa Pata voladora Pata voladora puede estar bien Sí, señor Vale, élite, hoguera Y por aquí arriba otro élite Por favor, que sean Los obeliscos Mierda Vale Combustión de mano Habría estado estupendo, tío Habríamos borrado esto rápido Catorce daño Es que el blindado El blindado se las trae, tío El blindado se las trae mucho Este campeón es muy complicado De ganar con el blindado es muy difícil Es demasiado complicado Hay que intentarlo a full Mira Uh, avanzar a toda costa Vámonos Empieza el combo, ¿vale? Empieza el combo, chavales Empieza el combo Escupe fuego Avanzar a toda costa Empieza el combo Bien ¿Vale? Pum Pum Hostia Que duro es este boss Que duro es este boss Uh Cuidado el capitán Alimentarse Eso nos puede venir genial Escupe fuego se agota Escupe fuego es un poder Los poderes no se agotan Simplemente los usas y ya está Cachiporra no la quiero Uh, parásito Cachiporra es parásito, ¿no? Normalidad no la quiero ni borracho Otro parásito Vamos a ver Todas las maldiciones, ¿o qué? Uf, qué bien Eso está muy bien Arcee autoforme Está genial, ¿eh? De hecho, podría mejorar O alimentarse O las verdades agallas Verdades agallas Ruptura con combustión Podemos hacer un combazo Ruptura y combustión Hacemos un combo, ¿vale? Porque cuando pierdes vida Con combustión Ganas uno de fuerza Con la ruptura La almohada real Me molaría bastante también Pero creo que lo más óptimo Va a ser ruptura Y quitarme una carta Vale, soga Uf, la Royal Capitán Aquí me acaba de salvar la vida Mmm, qué pena Al Fit no poder usarlo ¡Niam! Tracería máxima Estupendo Bueno, espérate Que igual la ira Irá con combustión Y escupefuego Perdón, con combustión Y ruptura Vale Escupefuego Bien Hemos ganado esto ya Robar escupefuego Contra estos Es GG Voy a haber dado un golpe Pero da igual Toma Vale Mmm ¡Niam! Va, perfecto Gente, estos están marchando bien Toma Y estos eran los de las llaves ¿Verdad? Sí Ya, esmeralda Memorias líquidas Pinta bien Pinta bien Pinta bien Vale Golpe Ah, no puedo jugar a alimentarse Bueno, podría jugar Dropkick No vale la pena Chaos destilado tampoco Nada Escupefuego Y ya está Ya ves, eh Me tocó El elite perfecto Metalizarme Vendría genial La verdad Toma Alimentarse Estupendo Tío Estupendo Niam Trance de batalla ¿Y aquí debería mejorarme? ¿Qué me viene bien contra este boss? Alimentarse Me voy a mejorar Alimentarse Vale Vale Trance de batalla Voy a buscar poderes Nada, ni uno Bueno, combustión Golpe Avanzar a toda costa Tú Que además La combustión Hace combo Con la arcilla Eso está muy bien Me encanta Me encanta Vale, escupefuegos Borrazo Hace combo Con la arcilla Qué gracioso Vale Soga A casita Ok, cuidado Que la combustión Y voy ganando fuerza Además Con la ruptura Está muy bien Este combo, eh Vale Dropkick Avanzar a toda costa Borrazo Vaya combo Más interesante ¿No? Es Es muy Muy guapo Está muy curioso Esto Me meto más heridas ¿Por qué no? Una parca Estaría genial Una parca La verdad Alimentarse Perfecto Ñam Más cuatro Let's go Impenetrable Puede estar bien ¿Cómo funciona Ese combo De la arcilla La arcilla Cuando recibes daño Te da tres de bloqueo El próximo turno Entonces como combustión Me hace perder Uno de vida Cada turno Y además con ruptura Al perder vida Gano fuerza Pues cuando me das El tick del daño Gano Bloqueo para el siguiente turno Y gano uno de fuerza Permanente Es muy interesante El combo Mira Con brutalidad También hago combo Con brutalidad También hago combo Con la arcilla Me la va a llevar Fíjate Gargantilla Dame la gargantilla Dame la gargantilla Papá Cuatro de energía Let's go Ahora ¿El combo funcionará Para todos los combates? Tengo mis dudas Combustión Combustión Un buen ¡24! ¡Niam! Borrazo. Vale, me está gustando mucho esto, ¿eh? Tengo que centrarme en el bloqueo ahora, ¿eh? Golpe salvaje. Rompecasa Centenario. ¡Uh! Esto hace combo también. Desarmar y no hagas caso puede estar genial. Pintura de guerra me mejora dos habilidades. Que podría ser avanzar a todo... Pero me mejoraron defender seguro. El Akabeco no me interesa. El Goffre no me interesa. Bueno, el Goffre me cura un montón de vida. El Waffle. No hagas caso puede ser la mejor opción. No hagas caso. Y desarmar. Yo me llevaré estas dos cosas. Aunque ya tengo... Tengo demasiadas cartas, ¿eh? Tengo que empezar a quitarme. No, tengo que quitarme algo. Por cojones. Y con lo que me sobra me puedo comprar un No hagas caso o desarmar. Desarmar mejor. Dos combos te llaman. No hagas caso. Dos combos. Ah, Don Combos me llaman. Combustión. Brutalidad. Y aquí puedo quitarme el golpe. Voy a comer daño. Debilitar. Golpe salvaje. La ruptura. Un momento. Trance de batalla. No. Pasaba la hora primero, tío. Ahora no robo. Por favor. Alimentarse, alimentarse. Alimentarse, alimentarse. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Yes. ¡Niam! Verde las agallas Duplica una carta en tu mazo ¿Otro alimentarse? No, ¿verde las agallas mejoradas? Gente, ¿qué duplicamos? Podría duplicar Escupefuegos O ruptura La poción que tienes te gusta La de agotar Sí, para cuando tengo muchas heridas Podría duplicar ruptura y gano doble de fuerza Podría duplicar Escupefuegos y hago muchísimo daño de área Podría duplicar alimentarse Y me curaría Y ganaría un montón de vida máxima Pero yo creo que eso es secundario Escupefuegos, ¿no? Jeje Ah, ojalá hubiese estado mejorada Ojalá hubiese estado mejorada Escupefuegos muy puerco Eh, ¿qué será ruptura mejorada? Por cero Vale, no me interesa Avanzar a toda costa Más defensa Brutalidad Innata Desarmar me gustaría mucho ¿Qué voz es, por cierto? Ese tío Vale, ese tío es fácil Con este build Con esta build Voy a mejorarme Ver de las agallas Vale, escopo fuegos Desarmar 19 y 6 Son 25, ¿no? Me hago dos de daño Metalizar me vendría muy bien Metalizar sería estupenda Mira, escupefuego Ñam Ay, la ruptura Tío Me va a hacer 15 Por el puto vulnerable Bueno, no pasa nada ¿Me tiro la ruptura? Vale 21 de defensa Vale, pues puedo hacer combustión Nada, no hace falta hacer combustión No me hace falta la combustión Toma Vale, soga Momento trance de batalla Toma Soga Ver de las agallas Me quito el defender Gente, este mazo me está gustando un montón, ¿eh? ¿Qué tal, Fran? Este mazo me está gustando mucho Combustión no me hace falta ¿Alimentarse? Ah, sí, ya lo gasté Ya, ya lo gasté Está muy guapo el mazo, sí Toma Toma Poción de sangre Genial Sentinela Sentinela me va muy bien Tengo para acotar cartas Con verderas agallas Pero claro, hacer el combo igual es complicado Sentinela Aquí debería curar Aquí debería curarme, creo Taco de cuerno Maravilloso Creo que voy a pasar del élite Bueno A la tienda no puedo ir No tengo nada para comprar Vale, los bobos estos No, tío Dame buffos Dame buffos 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 Vale, espera, espera ¿Cómo hacemos esto, gente? Es verdad Sentinela no es worth con gargantilla Eso es verdad Eh, podría jugar porraso Me gustaría desarmarlo Pero da un poco igual Tengo que matar ¿Vale? Tengo que matar a esta gente Esta aquí ve una soga Esto aquí, perfecto Va a buffar Por lo cual desarmar da un poco igual ¿Le meto un porraso? Vale Vale, va a invocar bichos Tengo que matar a este Como sea Como sea Tengo que matar a este bobo Voy a tener que Que gastar el alimentarse seguro ¿Vale? Vale Deja de buffar Cabrón Vale, combustión Avanzar a toda costa Golpe salvaje Ira Golpe Vale Ni toda la ruptura ¿Dónde está mi ruptura? Tú que me estoy quitando mucha vida Aquí está la ruptura La necesitaba 19 por 3 Vaya jodido loco Menos mal que tengo la soga Tío Vale 14 por 3 Verde las agallas Golpe Defender Bien Me estoy quitando un montón de vida Me estoy quitando un montón de vida Vale Vale para la comida Uh, ofrenda Ofrenda se combo también Pero son 6 de vida Bueno, me la llevo Mierda Mierda Otro elite en medio Oh, que mala suerte No, brutalidad no la voy a jugar Esto sí Vale Otra de fuerza Combustión Ok El mazocas Claro, es que además combina muy bien el mazo Porque tengo Alimentarse ¿Sabes? Y me hincho Juego ofrenda Es que No quiero perder tanta vida No le cures Porfa Guarro Quería jugar esto, tío Por favor Deja de curarle Vale Está bien Realimentarse ¿Dónde está? Vale Los curan los dos Alimentarse Alimentarse Una parca Me vendría muy bien Una parca Me vendría Muy pero que muy bien Vale Listo No te creo Es demasiado Esto es demasiado Es demasiado Esa curación Me acaba de venir Los mordiscos Los mordiscos del evento Y me he curado con ellos Oh Pues si me vienen los mordiscos Me puede rentar No hay dolor Esto me renta también No hay dolor Me renta No Voy a darme una poción de sangre Curación Curación Curarme No, no, no Curarme Gente Hostia Los feos Estos Vale Escupe fuego Que buena mano De inicio Vale A ver un momento Cómo hacemos esto Perdón Perdón Perfecto Coño 9, 18, 27 Me quito la ofrenda Mira el guiaso Que te he dejado Y verás mi mazo Pásamelo por Por Twitter o algo Tío Porque si lo has pasado Por el chat No lo he visto Bro Escupe fuegos Avanzar a toda costa Tengo que ponerme esto Para matar a este Ah Esos 18 me han dolido Bien Armadura espectral No Bueno Basta Quiero curarme Vale Combustión Escupe fuegos Que mala mano Tío O sea Me podía venir Una mano peor Oh La ruptura Que mal todo Tío Vale Vale Está bien Lo voy matando Poco a poco Eh Ñam Vale Ok Tres Oh Que poco quita No te creo Bueno Tío Por favor Vale Poco matarle Pero me encantaría Alimentarse Me encantaría Buscar Alimentarse Nada Se va a morir Con la combustión Da igual Vale Vale Aquí toca descansar Porque no Contan las heridas Porque las heridas Con combustión Hacen su trabajo Vale Ruptura Mierda Tengo que jugar Ruptura Seguro Aquí voy a agotar La brutalidad El defender El dropkick Vamos 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 ¿Puedo jugar ofrenda? ¿Qué puedo buscar? Escupe fuego Combustión O puedo dejar que me lleguen Simplemente no hay prisa Creo Vale Hostia Pues no se Tuvo Tuvo Tuvete un steno Hace algo Combustión Combustión No te quitaría Vida Hostia Va a comer daño Ahora Vale ¿Por qué no estoy ganando fuerza? No tengo la ruptura Sí Sí, sí la tengo Vale Tengo que medir mucho La vida que estoy perdiendo ¿Cuántas heridas tengo? Suficientes Tengo que medir mucho La vida que estoy perdiendo Wow Vale Ya entra en buff ahora Eh Bueno Hostias Puede que esta hostia no la aguante No Las dos estas ahora Bueno Me viene esto luego Me las pone en la mano 24 por 2 Vale Aguanto 32 32 28 Vale Ganamos Uh Ganamos Wow Este mazo Pero me está costando la vida Fuego demoníaco Fuego demoníaco Worse Yo creo Me encanta tu cara Concentrado Las heridas hacen que el mazo funcione Claro Es que a ver Cuando yo me meto heridas Con esta carta O con esta Vale Las heridas son cartas de estado Y las cartas de estado Activan el escupe fuego Cada vez que tu robas una carta de estado Esto hace 6 de daño a todos los enemigos Entonces tengo una Y tengo otra por ahí Tengo 2 escupe fuegos Cuando me los pongo Por cada estado que yo robo Hago 2 en área Y al hacer Daño a mi mismo Con la combustión Gano armadura Y gano fuerza Con la ruptura O sea Hay una sinergia Bastante guapa Tío Al límite Si Pero he gastado todas las potis Evolucionar me vendría muy bien Evolucionar sería perfecto Al corazón No se yo Que va Al corazón no lo veo yo Eh Fuego demoníaco Como finisher Nada tío Bueno no se Nada Ojo de sneco No Tengo un mazo muy barato Voy a llevar el collar de esclavo Estoy bien así Estoy bien así Collar Quiero evitar elites Pero no puedo Hostias Hay elites por todas partes Vale Por aquí Cultura Aquí voy a jugar brutalidad Esto seguro Esto seguro Tres y nueve Veintidós 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 y once Treinta y uno Perfecto No he calculado mal ¿He sumado mal? Creo que he sumado mal Escupe fuegos Escube fuegos Escube fuegos Escube fuegos Vale, ¿puedo one-shotear alguno de ellos? No 11-13-24 Vale Venga, fuera Me falta una parca Qué buena sería parca, tío Tu-tu-tun ¿Heridas? Oh, vaya Bien ¿Pieres todo tu oro? Cambio de una reliquia La máscara roja A ver, ¿debería perder todo mi oro? Es que el camino que voy a seguir Hay un elite por medio No, no voy a perder el oro Uh, perder, defender, brutalidad Patavoladora, pues, defender A mí la máscara roja, tío Es que si fuesen dos débiles Molaría mucho, eh Esto es una mierda Si fuesen dos debilitar, pero uno solo Por cierto, qué voz me ha tocado El time meter Hostias, el time meter Buah, si consigo crear combo rápido Me lo hago fácil Si no, no Vale, ruptura Me quiero defender de eso Eh, esos desorientados Escupefuegos Aquí está Esos desorientados Bien ricos Bueno, claro También la máscara roja es buena Por los artefactos Eso es verdad Es buena por eso Voy a quitar la combustión Si tienes bolsa de canicas Y máscara roja Quitas dos artefactos Solo al empezar el combate Solo por empezar el combate Quitas dos artefactos, tío Eso está súper bien Uf Vaya carro de... Vaya carro de la combustión, eh Del escupefuegos, perdón Vaya carro del escupefuegos Vaya carro Vaya carro de la costa Tengo ya muchas En vestida En vestida puede estar muy bien, eh En vestida mejorada Puede ser una carta perfecta Si me puedo quitar los golpes Vale Pues una muy buena carta de ataque Con toda la armadura que gano Hostia, que mala mano, tío Gua, que malo todo, tío Que malo todo Ni un solo poder Dios Vaya hostia Me voy a comer Esto lo voy a guardar Para ser una buena hostia Eh... Escupefuegos Tengo la puta gargantilla No me jogas No puedo matarle 21 18 y 21 Si, si le mato La gargantilla, tío Me acaba de putear un montón Ah, puta gargantilla, tío Una ruptura no, tío Tengo que centrarme en la defensa Putear alimentarse Avanzar a toda costa Me hace falta Si Esto no Combustión Estos cabrones son duros Qué pena Vale Uf, otro embestir Este cabrón no, tío Este cabrón no Esto no me lo voy a dar Soga seguro Desarmar seguro Odio a este tío Vale, escupe fuego Ruptura, escupe fuego Vale, rueda al capitán Me defiendo ahora ¡Quemaduras! Uy, te vas a ir al hoyo ¿No? ¿Rápido? O igual, ¿no? 43 Me quito 6 de vida Total, me los va a quitar él Vale Vale Sí, es verdad Me viene el ancla Y tengo el bloqueo En los 3 turnos Es verdad Voy a gastar esto Aunque esté mal jugado Aunque esté mal jugado Da igual Es para acelerar un poco el daño 43 Vale, estupendo Mira mi mano Como te odio Como te odio, tío Como odio este boss Como odio este boss 5 por 3 La que te va a venir luego La que te va a venir luego Centinela plus Cargue imprudente Está bien Está bien Está bien Uh Role de mercurio A ver Me gustaría ir hasta hoguera ¿No? Sí Odio este tío Vale Desarmar Seguro 7 por 3 21 No tengo nada De defensa este turno Nada 10 Vale Gracias Los fuegos Vale 10 10 está mejor 10 por 3 No me gusta 10 por 3 No me gusta, eh 15 Está mejor Ruptura Combustión Combustión hace falta Me gustaría pegar la soga Para debilitarlo Pero no sé Si va a cambiar la intención Y me va a meter una hostia guapa Bueno A las malas tiro ofrendas 40 Qué hijo de la gran puta Tengo gargantilla, tío 15 Vale Cerdo machista Escupe fuego 14 14 7 por 3 Eso es un parásito Vale Fantástico Eso que iba a hacerme Es un parásito Y no quiero que me meta Un parásito La verdad Vale Vale Porraso 5 por 3 Vale Dios Qué asco de bicho Ok Ok Me lo ha extinguido, tío He jugado mal eso He jugado mal eso Demon form ¿Esto qué es? ¿Otra ruptura? No, no Voy a quitarme cartas Bueno ¿Me puedo llevar alguna poti? ¿Qué me haga falta? Tres cartas Fuerza Mejorar todas las cartas de la mano No Robar Robar Yo creo que robar es más importante No sé No, la llave No voy a ir a por ella Yo no voy a ir a por corazón En esta run Cadenas oscuras Los grilletes ¿Tú crees? A ver Ruptura no me hace falta ya Con demon form No me hace falta Descartada Todo esto descartado Reliquias descartadas Ya no puedo quitarme nada Estoy entre las Pociones Grilletes Puede estar bien Le quitas 9 de daño Bueno, es que 9 de daño Tampoco es tanto No renta, eh Porque Time Eater No ataca No ataca múltiple Time Eater No ataca múltiple Ataca de golpe en golpe Si no me equivoco Entonces Quitarle 9 de daño Es un poco irrelevante Entonces La poción De robar Creo que me renta más Y aquí me curo Tiene ataques múltiples ¿Estás seguro? Demon form 30 de daño ¿Tú estás borracho o qué? ¿Qué tengo aquí? Eh... Aliento de fuego Frágil Vale, combustión Sobra 24 de daño Vale 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 38 Eso es mucho daño, eh Oof 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 Vale Uh, lobotomía, tío Flebotomía Esa no está... Vale, este guarro No debería tener muchos problemas con él, ¿verdad? Escupe fuegos A ver, ¿cómo hago esto? 11 Pero escupe fuegos Vale Si podemos sobrevivir a este tío La partida debería ser más sencilla Tengo que jugar esto Vale, escupe fuegos Golpe salvaje Desarmar Alimentarse Dios, cuánto daño, tío 65 Borraso Dropkick Vale 85, tú Avanzar a toda costa 51 Tengo que jugar la poción de rapidez Sí Estaba obligado a jugarla, tío Obligado a jugar la poción de rapidez O me mataba Qué pena, tío Abrazo oscuro No voy a arme nada Bueno, ¿abrazo oscuro? Serían de meterme muchos poderes ya Vale, descansar Vale, time eater 8 por 3 24, ¿no? Ruptura Desarmar Vale Tengo que jugar lo mínimo Lo mínimo Vale Vale 6 por 3 18 Escupe fuego Escupe fuego Y avanzar Ya está Ah, sí que tiene ataques múltiples Tenías razón, Siroge Tiene ataques múltiples Vale Vale, con demon form Es suficiente 45 45 45 Ya, estoy de jugar la ofrenda Verde las agallas y defender Uff Qué putada, tío Vaya hostia Me iba a calzar Ah Vale, pues Porraso y soga Avanzar a toda costa 36 No tengo defensas, tío Hostias Me mata, tío Me va a matar Time eater Me va a matar 48 No tengo defensas Ah Mierda Es que justo Justo en los turnos Que más daño me pega No tengo defensa Qué mala suerte, gente F Justo en los turnos Que más daño me hace No me vienen las cartas de defensa Qué pena Bueno También te digo una cosa Hemos metido demasiadas cartas Que al final no he usado Eh, por ejemplo Eh, otro escupefuego Creo que no ha rentado tanto, ¿no? Bueno, me ha carreleado un poco Ofrenda La he usado dos veces, creo Desarmar No la he usado para nada Alguna vez y tal Dropkick No me mola mucho Me sobran los defender Y los golpes Soga es buena carta Para debilitar Ay, qué pena, tío Lo vi muy cerca, gente Lo vi muy, muy, muy cerca En fin Míreme de fe